¡Hola familia Sorante! Uno de nuestros consejos es dejar de consumir alimentos procesados y cambiarlos por alimentos más naturales. En este caso hablamos de los palitos de surimi. Este producto contiene almidones, aceites vegetales, clara de modo deshidratada, aromas y colorantes. Por lo contrario, os recomendamos cambiarlo por el consumo de langostinos. En este caso lo ponemos en formato congelado para comparar el mismo tipo de producto. Aquí contiene simplemente el langostino, agua, sal y antioxidantes, simplemente para conservación del langostino. Ahora ya recuerda que cuando quieras hacer una receta con palitos de surimi, que es preferible utilizar los langostinos, ya que es un producto mucho más natural.